Cada noche otra vez te encuentro en algún local Tú en la pista, yo en la barra y cosas que nunca van a cambiar Y tequila, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pasa a mi lado su olor, busco las palabras, reúno el valor Hoy me tengo que atrever, y va a estallar la bomba Ya que va, que va, que va, que va Yo no estoy preparado para enfrentarme a esto Y si me va a decir que no, que no, que no, que no, que no No creo que esta vez pueda soportarlo Es otro sábado gris de celta vuelto a perder Y estoy calentando en la banda y creo que hoy por fin me atreveré Una luz me ciega, no me deja verte a ti Y aunque no te puedo ver, sé que me estás mirando fijamente a mí Y va a estallar la bomba, ya que va, que va, que va, que va Yo no estoy preparado para enfrentarme a esto Y si me va a decir que no, que va, que va, que va, que va